¡No es abuso, es violación! Esto no es justo, o sea que una manada no se puede violar a una mujer, a una joven en este caso, y que este sea el resultado de la justicia. ¡Escucha, hermana, aquí está tu manada! ¡Escucha, hermana, aquí está tu manada! Estamos aquí porque hoy nos hemos despertado con la noticia de que la justicia española ni siquiera ha reconocido como violación, la obvia violación de una chica por cinco hombres en Pamplona. Este caso ha tenido mucha repercusión y aún así no vemos que haya tenido ningún efecto, ni siquiera la opinión pública. ¡A los tribunales! ¡A los tribunales!